Hola, hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Media Tarde de La Pantalla de Quiero. El lugar donde nos encontramos con sus artistas preferidos y para mí es un gran placer recibirlos a ellos. Eruka Sativa con nosotros, o Eruka. Miren, Gus, Lula. Más conocidos como Eruka. Qué lindo poder recibirlos nuevamente con aires de nuevos sonidos, ¿no? En el momento en el que ya prácticamente seremos primavera es una realidad. Y bueno, un universo nuevo que se está creando de mano de ustedes, ¿no? Sí. Ya lo dijiste todo. Sí, estamos acá re contentes con la salida de esta canción. Es una canción muy poderosa. Nos sentimos que nos emociona. Fue muy lindo el trabajo porque fue una canción que nació muy naturalmente y la fuimos arreglando. Y de pronto, al día siguiente que la estuvimos trabajando, llegamos al estudio y abrimos la sesión y la escuchamos. Dijimos, ah, bueno, como que pasa algo con la canción, ¿no? Y ahí nos entusiasmamos y terminamos de arreglarla y de escribirla. Y quedó hermosa. A nosotros nos gusta. Así que también se siente muy bien que la gente la reciba con tanto amor, ¿no? Porque lo que está pasando es que vuelve eso. Vuelve mucho amor, mucha identificación de las personas. Y podríamos decir que, nada, que compartimos un sentimiento y la canción lo único que hace es como reflejar eso que está pasando. Gaby, hablemos un poquito de la etimología, ¿no? De cómo llegamos a la producción del nuevo trabajo discográfico, cómo aparece Creo. De alguna manera, bueno, el último trabajo discográfico que habían hecho era Barro y Fauna. Y luego teníamos el vivo, ¿no? Que era, de alguna manera, un regalo para la gente que ustedes también tenían ganas de alguna canción que no se había podido interpretar o tocar. O mismo también alguna colaboración, como pasa con Abel Pintos en Amor Ausente. Son todos episodios que los van preparando para este momento, ¿no? Es como la maduración, el cambio de piel, el despojarse de muchas cosas que es hasta un método que vamos encontrando en el UCA, ¿no? Bueno, es un camino muy lindo y que se disfruta mucho, paso a paso. Barro y Fauna trajo muchas cosas muy lindas, sobre todo una conexión muy especial con todos los lugares a los que fuimos a tocarlo y la gente que se acercó a Eruca, digamos, por ese disco o por alguna canción de ese disco. Y momentos también muy lindos, ¿no? Compartidos en este camino junto con mis compañeras. Así que Barro y Fauna nos deja una alegría muy grande, ¿no? Y a nivel musical también sentimos que era un gran desafío para nosotros hacer un disco nuevo. Y en esas primeras ideas, digamos, que empezaron a circular, digamos, en base a material nuevo, o sea, surgió, creo, que tiene que ver con otra caída más de nuestros filtros creativos y con otra caída más de nuestro aprendizaje musical, ¿no? Que uno siempre, como decíamos más temprano, como que uno aprende muchas cosas, pero también desaprende un montón y trata de sacarse de encima cosas que resultan pesadas a la hora de ser creativos. Y creo, bueno, surgió, surgió este demo, digamos, este motivo de guitarra que trajo mi amiga Brenda Martín y empezamos a trabajar en base a eso. Y fue tal cual, como decía ella, es como que al otro día de hacerlo, ¿viste? Le volvimos a poner play a lo que habíamos grabado, a lo que habíamos estado trabajando y dijimos, che, esto nos genera una linda sensación. Y a partir de ese momento supimos que habíamos dado con algo especial, ¿viste? Entonces eso fue mutando. Bueno, después llegó la letra, después llegó todo lo que fue, digamos, la grabación propiamente dicha de la canción, la pre y la postproducción. Y terminamos con esto que al día de hoy, ¿no? Yo venía escuchando en el auto la canción de Camino para Acá y realmente pasa algo, ¿no? Como que transmite algo que es poderoso. Así que esperamos que las personas que lo escuchen sientan lo mismo. Lula, de alguna manera, creo también lo pudimos hablar un poquito cuando charlamos para el noticiero. Es una canción que tiene esperanza, ¿no? Tiene un mensaje muy claro y que apareció. No es algo que este mensaje lo encontraron en la música y lo pueden sacar ahora, sino que es muy fresco, es muy actual. Es como que lo están respirando ese mensaje, ¿no? Sí, obvio, está implícito en nuestro sentir, digamos. Lo bajamos nomás a la letra de la canción porque sentíamos que era necesario hacerlo y porque la música ya nos inspiraba a que teníamos que hablar de eso. Fue como muy natural. Bren lo escribió, no sé, en un día escribió la letra y... Un día, ¿no? Uno o dos días. Sí, lo que pasa es que ya cuando me nació esa melodía de la estrofa, para mí como que ya tenía esa... La primera estrofa es como que vino con la música. Lo que pasa es que yo se las mostré después a ustedes porque no sabía si era un espanto, si estaba bueno en los filtros personales. Pero a mí yo siempre la escuchaba como con esa letra. Y después hubo un día en particular, cuando ya decidimos trabajar la canción, que escuchándola me puse a escribir lo otro y también fue como que fue surgiendo bastante naturalmente. Como que el folclore también permite eso de que las palabras bajen fácil porque es como nuestro lenguaje así más... Por lo menos para mí que ni siquiera hablo en inglés, imagínate. Me parece mucho más fácil escribir de esa forma. Entonces como que, bueno, fue para ese lado. Igual también después en el puente, como que lo estaba puliendo, buscando, qué sé yo, y también Lula terminó de redondear el puente con esa cosa hermosa de seremos primavera, ¿me entendés? Y sentimos que queríamos decir lo mismo, entonces no fue difícil escribirla. Fue como muy fácil. Y el estribuyo fue así, pero de una. O sea, el estribuyo le iba a la parte del final, ¿no es cierto? Bueno, con los videos, cuando uno elige una canción, no para contarla a través de imágenes, muchas veces aparecen historias. Pero en este caso no recorrieron una historia, sino que es el reforzar las palabras, reforzar la canción. Trabajaron con un plano secuencia, que es algo también complicado, difícil de lograr, lo cual lleva ensayos, un storyboard en el cual se va practicando todo para, en el momento en que se graba, tener todo alineado y aceitado para que suceda. Sabemos que Nora Lezano los acompañó con la imagen, la queridísima Nora. ¿Cómo fue el trabajo, no? Las decisiones que tomaron con el equipo que eligieron y bueno, y si están contentos con el material final, ¿no? ¿Cómo lograron que esa idea virtual se convierta en realidad? Sí, está buenísimo. Incluso fue como, hacía un lugar que no habíamos imaginado, que quedó re lindo, o sea, quedó súper fuerte. Siempre supimos que iba a funcionar. Pasamos por muchas propuestas de directores, de directoras, que nos juntábamos, súper creativos y gente re talentosa, no le quita el talento a que nosotros estamos en un momento en el que no queríamos ser como, no queríamos caer en lugares comunes ni sobre decir lo que la canción ya por sí misma dice. Entonces, tampoco queríamos estar nosotros en un video, porque nos parecía que no se trataba de nosotres, digamos, no nos hace falta mostrar a la banda, pero recurrimos a esto porque era la única forma de no plasmarle otro mensaje a la canción. Entonces, un día de esa... No interferir, no confundir, que sea claro, es esto. Claro, por la otra historia, porque por ahí alguien aparte lo interpreta con otro motivo por el cual nosotros lo escribimos y está bueno esa libre interpretación también de las demás personas. Entonces, un día harta, Lula se levantó y dijo, basta, dejemos de dar vueltas, hagamos esto. Y escribió el guión. ¿Se levantó de buen humor? Sí, claro. Como siempre. Dijo, claro, porque de verdad que teníamos el disco listo desde abril más o menos y estábamos esperando, nos faltaba masterizar, pero lo teníamos lista ya todas las canciones y nos faltaba nada más el videoclip y con eso estuvimos dando vueltas, con el video, 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 podría haber salido el disco en junio. Ahora es hora de ustedes que están del otro lado de disfrutar de Creo, el primer adelanto del próximo disco de estudio de los Eruca Santiva y ya volvemos con más Media Tarde.